Hola alumnos, aquí les quiero mostrar unos ejercicios de propiedades de la potenciación donde tenemos que indicar si es verdadero o falso el resultado y justificar matemáticamente en el primer ejercicio tenemos un producto de potencias de igual base donde tenemos como exponentes 2, 3 y 0 por lo tanto la respuesta 4 a la sexta es incorrecta ya que tendríamos que sumar los exponentes como en todo producto de potencias de igual base y esa suma nos daría 5 por lo tanto la respuesta correcta es 4 elevado a la quinta en segundo lugar tenemos otro ejercicio más cuya respuesta correcta sería 2 elevado a la séptima si sumamos los exponentes, es el mismo caso que el anterior sumamos 2 más 4 más 1 ya que este 2 significa 2 elevado a la potencia 1 nos quedaría entonces 2 elevado a la séptima por lo tanto el resultado 2 a la sexta también es incorrecto en el tercer lugar tenemos un producto de potencias de igual base la base es negativa menos 3 al sumar los exponentes nos quedaría elevado a la quinta y por lo tanto este resultado menos 3 elevado a la sexta es también incorrecto luego tenemos el producto de x cubo por x cubo aquí nos pone como resultado 2x al cubo es incorrecto si tuviéramos x cubo más x cubo si el resultado sería 2x al cubo pero al tener multiplicado se suman los exponentes se ponen la misma base sumamos 3 más 3 y me da x a la sexta por lo tanto el resultado 2x al cubo es falso, es incorrecto luego, a ver, acerco un poquito aquí tenemos el caso en el ejercicio 5 x a la sexta más x a la sexta tenemos repetidos 2 sumandos x a la sexta por lo tanto eso sí es 2x a la sexta ese resultado por lo tanto es verdadero luego tenemos el próximo ejercicio el sexto 2 al cuadrado por 2 al cubo está mal puesta la base es decir, ese resultado resuelto correctamente sería 2 elevado a la quinta y no 4 elevado a la quinta es un error bastante común este, aquí se los resuelvo bien en el costadito es un error bastante común multiplican las bases no, se pone la base una sola vez o sea que va un 2 allí 2 a la quinta en el ejercicio 7 también es un error bastante común lo confunden con producto de potencias de igual base entonces ponen la base y suman los exponentes eso es incorrecto es falso la respuesta correcta sería aquí se los resuelvo 2 al cubo es 8 2 a la quinta es 32 por lo tanto tengo la suma de 8 más 32 que me da como resultado 40 el resultado es 40 en el último ejercicio propuesto otro error muy pero muy común es poner 2 por 4 al cuadrado igual a 8 al cuadrado multiplican las bases eso es falso 2 por 4 al cuadrado es 2 por 16 por lo tanto es 32 y 8 al cuadrado es 64 aquí les pongo en cálculo auxiliar por lo tanto es falso que me dé 8 al cuadrado no da 64 sino que lo correcto es 32 bueno espero que les haya servido este práctico que lo hagan propiedades de la potenciación y que lo traten de resolverlo ustedes mismos a ver si dejan de incurrir en esos errores comunes bien hasta la próxima gracias gracias